¿Qué es el esfuerzo de ProBogotá? Resaltamos el esfuerzo de ProBogotá para cada vez más resaltar y visibilizar lo que hacen las autoridades locales. Adicionalmente es la mejor manera de aumentar el control social y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades. Es la oportunidad de combatir la corrupción pero al mismo tiempo exigir mayor eficiencia. Las prioridades del alcalde Enrique Peñalosa en la gestión local son precisamente garantizar transparencia, calidad y eficiencia en la gestión local. Aumentar el beneficio de la inversión y especialmente fortalecer en apoyo técnico todas las funciones de inspección, vigilancia y control de los alcaldes locales. Venimos trabajando desde principios del año con la alcaldía, con la Secretaría de Gobierno. Primero en escoger a los personajes más idóneos para ser alcaldes o alcaldesas locales de Bogotá. Y ahora lo que queremos es premiar esa gestión, ver quiénes son los que más se distinguen, que se destacan, que hacen cosas importantes por la localidad. Es por eso que este premio, que premia precisamente la ejecución presupuestal, la recuperación de espacio público, la innovación y la transparencia, va en el mismo sentido que los propósitos de la administración distrital. Solo haciendo equipo con el sector privado, con los ciudadanos, el sector público puede aumentar sus beneficios y sus resultados para todos los bogotanos. ¡Gracias!